amén así es que vamos a vamos a comenzar entonces son las siete con tres queremos ser puntuales así es que vamos a vamos a hacer una pequeña oración padre te damos gracias bendecimos tu nombre padre te exaltamos por quien tú eres padre te exaltamos porque en medio de la dificultad y en medio de las circunstancias podemos mirar al cielo y tener una esperanza de saber que tú eres el que nos guarda nos cuida tú eres el que trae bendición sobre nuestras vidas cada mañana como decía david cada mañana son nuevas tus misericordias padre y por eso te damos gracias padre que en esta tarde podamos tener una plática podemos tener un estudio podemos tener una charla que sea llena de tu espíritu y llena de tu ruas padre que podamos aprender padre sabemos que es vital y es importante que nuestros matrimonios funcionen de una manera correcta y por eso es que estamos en esta hora padre tratando de escudriñar tu palabra tan tratando de aprender como tú quieres que nosotros caminemos padre la función del hombre la función de la mujer y que nuestro matrimonio pueda florecer pueda ser un lugar ideal para que nuestros hijos padre nuestras hijas puedan también tener matrimonios victoriosos matrimonios llenos de éxito padre que nosotros podamos ser ese modelo a seguir de ellos padre que ellos vean en nosotros hombres y mujeres padre que puedan imitar cuando ellos tengan sus matrimonios padre no sólo es el beneficio beneficios para nosotros sino también para las generaciones que vienen detrás de nosotros que podamos dejarles un buen legado padre podamos dejarles un buen ejemplo y que ellos puedan ser de bendición que ellos no pasen los problemas que hemos pasado padre bendice a cada uno de los hermanos que están conectados a la distancia padre todos somos un cuerpo y todos estamos juntos tratando de adquirir el conocimiento padre aquí nadie no hay nadie que sepa menos simplemente hay áreas que todavía desconocemos padre pero por eso estamos aquí para aprender todos juntos y para ir mejorando padre te damos gracias bendecimos tu nombre gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir y poder aprender estas cosas que antes eran ocultas para nosotros y no 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 teníamos el conocimiento el alcance pero ahora están a la disposición nuestra padre gracias en el nombre de yeshua te damos gracias amén 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 así es que ok entonces la semana pasada nos quedamos hablando nos quedamos en la parte donde dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuánto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos ok entonces a habrá alguna pregunta acuérdese usted la puede poner en él le puede poner en el chat la puede la puede colocar ahí y puede poner su puede poner su pregunta si es que hay alguna hasta hasta el momento y si no en el transcurso de la enseñanza usted puede puede tener su pregunta que créanme las vamos a tratar de de responder a si hay alguna pregunta que por algún motivo no sabemos la respuesta inmediatamente a créanme vamos a vamos a llegar al fondo de la respuesta para poderle dar la mejor respuesta no porque no porque no queramos contestarla sino porque no queremos contestar las las cosas a la ligera y no queremos dar el fundamento para que usted pueda después a través de la escritura también a corroborar escudriñar y pueda también a tener a la 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 información a la mano así es que nos quedamos diciendo que el profeta o sea le dice le dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y hasta y hablamos un poco de lo que es el conocimiento entonces por cuánto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos bien 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 interesante y bien bien fuertes a estas palabras que le queda el profeta ahora vamos a hablar entonces a que dijimos que la ignorancia puede ser generacional y no se moleste porque ahorita le vamos a dar vamos a dar una definición de lo que esa ignorancia lo que signora es ser ignorante no estoy diciendo que somos ignorantes por mala por mala mala ser una mala o una ofensa sino porque en muchas áreas nosotros somos ignorantes yo me considero ignorante en muchas áreas y no es algo malo créame ahorita lo vamos a definir así es que no 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 me vaya a aventar ningún tomate todavía porque vamos a vamos a definir ese concepto ahorita lo que lo que no conoces sean otras palabras lo que no conocemos eso mismo es lo que se transfiere a nuestros hijos y aquí es donde está el el error aquí es donde está el peligro más bien de lo que nosotros no conocemos eso es lo que se transfiere a nuestros hijos entonces lo que no entiendes lo que no entendemos eso mismo eso eso se transfiere a tus hijos a nuestros hijos sólo que no entendemos lo que no conocemos es transferido a nuestros hijos y esto es generacional por eso dice la ignorancia es generacional entonces vemos que así que si no puedes mantenerte firme en tu matrimonio no puedes entender cómo arreglar algo cuando se rompa no puedes hacer que la relación funcione correrás el peligro de que tus hijos hagan lo mismo si no podemos mantener una nuestro matrimonio firme si no podemos entender cómo arreglar en el algo cuando se rompe si no podemos hacer que la relación funcione entonces corremos el peligro de que nuestros hijos hagan lo mismo y no 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 puede no tenemos que ir muy lejos muchas veces es simplemente examinar simplemente ver cómo están las relaciones de nuestros abuelos de nuestros abuelitos de nuestros padres y podemos ver un patrón reflejado en en las relaciones muchas veces así como fue el matrimonio de de nuestro abuelito vamos a ver ese mismo patrón ha reflejado en el matrimonio ya no tanto quizás no en nuestros papás pero quizás en algún tío quizás en alguna hermano de nuestra de nuestro mamá nuestro papá vamos a ver el patrón y después cuando vemos cómo fue el matrimonio de papá o mamá vamos a ver ese mismo patrón reflejado en nuestra generación con nosotros con nuestros hermanos así es que vamos a ir viendo un mismo patrón y si nosotros no arreglamos eso si nosotros no no ponemos un alto y no no arreglamos la situación de una manera correcta vamos a correr el riesgo de que el matrimonio de nuestros hijos sea el mismo reflejo de nuestro matrimonio del matrimonio de nuestros papás del matrimonio de nuestros abuelitos y podemos ir generaciones atrás porque todo es un patrón que se viene repitiendo 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 lo mismo vemos en la escritura israel tenía un tenía un 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 error tenía un defecto israel era idólatra desde que salieron de egipto vemos que israel adoraba a otros dioses vemos el becerro de oro vemos que antes de que entraran a la tierra vemos que sufrían de un peligro y de idolatría ese peligro o ese o ese error que ellos tenían fue traba fue pasado a sus hijos al grado que dice que cuando muere josué cuando nosotros vemos el libro de josué unos años después de haber entrado a la tierra prometida de haber visto los milagros de haber visto las maravillas de haber visto tantas cosas unos años después vemos que dice se levantó una generación que no conocía al dios de sus padres una generación que se fue en pos de dioses ajenos y entonces vemos que israel empieza a sufrir los pecados de idolatría y después cuando nace otra generación son idólatras y dios levanta a los jueces de ahí donde viene sansón gedeón y todo débora y todos los jueces porque para rescatar a un pueblo que era idólatra después viene david david logró vencer a cierto a cierto grado el pecado de idolatría pero después se vuelve a manifestar en la vida de salomón el rey de israel siendo un idólatra levantando altares a tal grado que el padre divide el reino y le da dos tribus a salomón y diez tribus a su creado jeroboán y de ahí vemos un descarrío completo de israel siempre en la idolatría y la idolatría la idolatría siempre yendo en pos de otros dioses de dónde viene bueno tracemos la línea viene de de generaciones pasadas entonces hay muchas cosas que nosotros pasamos en el matrimonio hay muchas circunstancias que nosotros pasamos en la en nuestra vida matrimonial que a veces son el reflejo vivo de lo que mamá pasó de lo que papá pasó de lo que abuelito pasó de lo que abuelita pasó y estamos llevando una generación por lo tanto si nosotros no arreglamos si nosotros no entendemos si nosotros no hacemos que nuestra relación funcione vamos a correr el peligro de que nuestros hijos e hijas hagan lo mismo cuántos matrimonios de de nuestros papás que muchas veces no funcionaron y tuvieron que hacer un segundo matrimonio ahora hay hermanos que el matrimonio no funcionó y tienen un segundo matrimonio no es coincidencia no es casualidad es que hay algo que sigue siendo un patrón generacional algo que sigue caminando si nosotros somos de bendición bendición si nosotros somos de 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 victoria el patrón va a ser de victoria si nosotros vivimos una vida sana el patrón va a ser de una vida sana entonces todo lo que nosotros somos lo vemos a través de las enfermedades muchas veces nos dicen la enfermedad generacional porque en tus familia diabetes tú corres bien riesgo de tener diabetes pero muchas veces no sólo es que está nuestro adn sino que también nosotros obtuvimos un estilo de vida un estilo alimenticio que seguimos que seguimos incorrecto que seguimos llevando y entonces ahora el riesgo de contraer una enfermedad generacional se eleva colesterol diabetes y porque no es tanto que está nuestro adn sino también el estilo de vida que llevamos como nos educaron a comer y seguimos comiendo lo mismo no hay un cambio entonces nosotros podemos tener a rasgos en nosotros cambiamos el estilo alimenticio el riesgo baja y es menor y lo mismo como sucede con nuestro 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 matrimonio nosotros y todo empieza desde que el bebé está en el vientre no sé si han notado que la mayoría de nosotros no nos hablen de vegetales ni de fruta porque desde que estábamos en el vientre nuestros padres nunca hicieron eso entonces ahora es decir come vegetales y ellos decirte que sí entonces así como desde nuestra concepción pasan muchas cosas también el estilo de vida tiene mucho que ver desde ahí porque si desde que yo estoy embarazada yo no como nada saludable le pongo todo lo que tengo que comer o sea cuando mi hijo salga y crezca su mismo cuerpo le va a pedir lo que él siempre ha comido desde que ha estado en el vientre así es así es todo tiene yo yo lo puedo yo lo puedo ver por ejemplo en en la en mi familia por ejemplo en mi familia yo tengo un hermano que está en méxico vive en méxico y aquí está aquí está mi hermana que no me va a dejar mentir a mi hermano el que vive en méxico tiene la misma forma de ser de mi papá mi papá se sentaba a la mesa y decía a agua a tortillas cuando mi hermano vivía aquí y estaba este tenía su esposa y todo este hombre se sentaba a la mesa y decía tortillas agua usted estaba viendo el el vivo reflejo de mi papá la misma forma de ser la misma forma de actuar la misma forma de tratar a su a su esposa la misma forma de 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 tratarlo o sea era era una copia era un patrón que había pasado de mi papá a mi hermano la misma forma la misma forma de tratar a su esposa la misma forma de ser a yo fui un poquito diferente yo era la la ovejita negra pero aún así yo tenía yo tenía y tengo rasgos también de 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 mi de mi papá a un ejemplo los bebés que nacen de padres drogadictos nacen con con adicción exactamente exactamente a entonces a para que podamos entender esto de a si no podemos mantener firme si no nos podemos mantener firme nuestro matrimonio si no podemos entender cómo arreglarla cuando algo se rompa si no podemos hacer que la relación funcione corremos el riesgo y el peligro de que nuestros hijos hagan lo mismo de la forma en que yo trato a mi esposa mis hijos van a estar acostumbrados a tratar a su mujer yo no tengo hombre así es que pero tengo una preocupación yo no tengo hombre para darle un ejemplo de cómo tratar a una mujer pero yo estoy diciendo a yo estoy me estoy esforzando para que mis hijas me entiendan como un hombre debe tratarla si yo constantemente estoy diciéndole el amor no las va a llenar lo que hablábamos la semana pasada ustedes tienen que enamorarse enamorarse de un hombre que no le no que les hable palabras bonitas pero un hombre que las viene con sus acciones un hombre que las haga las respete un hombre entonces eso es lo que eso es lo que queremos inculcar que nuestras hijas vean como mamá trata papá para que cuando ellas tengan su matrimonio ellas digan o esta es la forma en que tengo que comportarme esta es la forma en que tengo si si las hijas ven eres eres un tal por cual eres un esto eres un otro ten come a esto nuestras hijas ven o así se trata un hombre o esta es la forma de tratar un hombre o esta es la forma de de gritarle a una mujer o la la mujer es una sirvienta o la mujer es esto y el hijo va con el chip diciendo o así se trata una mujer o por más que eduquemos con palabras los hijos no van a hacer lo que les digamos los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos lo que nosotros vivimos o cuando el hijo vea vea al papá traer una flor a la que te le trae una flor a mamá que le habla palabras bonitas que la enamora el hijo dice o la mujer se trata de esta manera todo tiene que ver con el ejemplo que nosotros damos la forma en que nosotros somos porque nosotros podemos hablar muchas cosas pero los hijos están absorbiendo lo que no sólo están están absorbiendo lo que ven la forma en que nosotros somos de que debemos entender debemos entender cómo ser firmes debemos entender cómo arreglar algo cuando se rompa cómo así nosotros a especialmente en esta situación que estamos viviendo nuestros hijos tienen compañeros en la escuela y ellos ven paranoia pero ellos ven que todo mundo está preocupado por el virus o nos vamos a morir o esto o lo otro pero ellos ven algo diferente dentro de nuestros hogares ven que papá y mamá están firmes que nosotros no sólo decimos estamos confiando en dios pero nosotros estamos diciendo si nosotros seguimos lo que las autoridades dicen nos lavamos las manos nos cuidamos nosotros podemos estar tranquilos sobre entonces ahora aunque ellos porque ellos aunque no están en la escuela están en contacto con la escuela no nosotros lo vemos porque nuestras hijas nos dicen mira lo que me manda mi amiga mira lo que me manda mi amigo mira todo el mundo dice nos vamos a morir o el virus esto pero ellos ven lo que papá y mamá hacen aquí en la casa desde ver nuestra fe nuestra nuestra confianza por eso es que pablo cuando le escribe a timoteo le dice trayendo en la segunda carta a timoteo le dice trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti que estuvo en tu agua que estuvo en tu madre y que estuvo en tu abuela lo timoteo aprendió no sólo lo que escuchaba sino aprendió la forma de vivir de la mamá que la mamá había aprendido de la abuelita entonces eso eso es bien importante así nosotros nuestros hijos están viendo nuestro diario vivir con nuestra esposa esto no quiere decir que no tenemos no tengamos problemas pero nuestros hijos están viendo cómo nosotros resolvemos los problemas no quiere decir que entonces usted no se va a disgustar porque sus hijos lo van a ver no al contrario es bueno que se disguste pero que sus hijos vean cómo actuamos cómo cómo se arregla el problema cómo se arregla la situación porque entonces ellos ven y dicen ah hace rato estaban quizás hasta gritando y ahora mira están ahí hasta agarraditos de la mano y están ahí hablando como si nada porque hubo 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 un mal momento hubo quizás un grito hubo quizás una pelea pero después ven que hubo una resolución y que y que estamos haciendo estamos haciendo lo que pedro dijo no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que tú que tu enojo no dure más de un día no seas caprichoso que tus hijos vean que tus hijos vean que está dispuesto a arreglar la ambas partes la la situación si rechazas la ley de dios tus hijos harán lo mismo a menos que les enseñes y los saques de la ignorancia que si nosotros rechazamos lo que nosotros rechacemos nuestros hijos van a hacer lo mismo a menos de que nosotros lo saquemos de la ignorancia dios perdonará tu pasado pero tú eliges tu futuro dios perdona nuestro pasado pero nosotros elegimos nuestro futuro como de la forma que nosotros actuamos las decisiones a mí me gustaba mucho decirle a una frase a los a los jóvenes de casa del alfarero yo siempre le decía las decisiones que tomes tú hoy van a afectarte mañana para bien o para mal y eso es nuestro futuro las decisiones que nosotros tomemos hoy nos van a alcanzar mañana ya sea en forma de bendición o ya sea en forma de maldición entonces dios nos perdona cuando venimos al conocimiento dios dice te perdono a tus pecados han sido saldados pero de aquí en adelante tú eres responsable por las acciones que tú tomes dios perdona perdonará tu pasado pero tú eliges tu futuro o sea que aquí aquí es donde entra la importancia de adquirir conocimiento debemos adquirir conocimiento debemos adquirir conocimiento aprende hoy para tus hijos debemos aprender hoy para nuestros hijos va a beneficiar a nuestros hijos todo lo que aprendemos aprendamos hoy va a ser de gran beneficio para nuestras generaciones así es que debemos esforzarnos por aprender hoy para nuestros hijos es importante lee un libro hoy para tus hijos lo que nosotros el conocimiento que nosotros podamos adquirir va a ser de gran beneficio para nuestros hijos créame no sólo para nosotros sino para nuestros hijos así es que lee un leo lee un libro hoy esfuérzate hoy porque eso va a ser de beneficio para tus hijos si sabes poco tus hijos aprenderán poco así nosotros sabemos poquito nuestros hijos van a aprender poquito si nosotros no conocemos muchas cosas nuestros hijos también van a desconocer muchas cosas y dijo Yahweh Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él vamos a ver vamos a ver un poquito que dice que dice este pasaje cuando dice y dijo Dios dijo a Yahweh Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él este dicho tiene muchas 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 verdad dice es mejor y créame hay muchos hombres que piensan de esta manera que piensan de esta manera es mejor ser soltero y frustrado que frustrado y casado es mejor ser de estar frustrado pero estar soltero no tener ningún compromiso que estar frustrado y ahora tener el compromiso del matrimonio yo cuántos hombres que están casados viven frustrados yo estuve frustrado por un tiempo es mejor ser soltero y frustrado que frustrado y casado a veces es bien difícil estar frustrado y compromiso que usted puede decir bueno me divorcio y se acaba el problema pero esa no es la solución del problema porque más adelante usted va a querer estar con alguien y si no arregla la situación va a terminar teniendo la misma el mismo problema y la misma circunstancia las personas que más se sienten solas son los casados no los solteros y aquí va para ambas partes las personas que más se sienten solas son los hombres son las mujeres que están casadas y no los y no los solteros ok y usted dice ah pero está está medio difícil la cosa bueno es verdad las personas que más se sienten solas son los casados ahora cuando digo los casados son los casados que están teniendo problemas y circunstancias difíciles en su matrimonio porque los que están bien yo no me siento solo ahora yo no me siento solo ahora me siento solo cuando no está mi esposa conmigo que es que es diferente pero créame antes antes yo si era de los que podía decir a señor de la de la de la manda te la te la llevas o te la mando te la llevas o te la mando yo yo decía el padre te la te la llevas o te o te la mando por qué porque a veces la la frustración llega llega al grado de decir ok o sea te te llevas a esta mujer o te la mando pero cuántas cuántas hombres están casados y se sienten solos cuántas mujeres están que están casadas y se sienten solas y créame la soledad es el peor enemigo que podemos tener dentro del matrimonio ambos ambos lados cuando eva estaba sola que sucedió cuando eva estaba sola llegó una serpiente que le habló bonito al oído y la llevó a cometer un acto del cual ella no debía ser pero cuando tú te sientes sola en tu matrimonio cuando tú te sientes solo estás llegando a una situación de vulnerabilidad en donde es bien peligroso porque uno dice ah bueno pues allá él y allá él pero pero créame es una es una una situación es un arma y uno es una situación bien bien difícil así es que cuando usted se sienta solo cuando usted se sienta sola hay peligro y hay que hay que llegar hay que platicar hay que arreglar esta situación antes de que algo grave pase porque hay muchas serpientes por ahí muchas serpientes y muchos muchos serpientos que no sólo hay serpientes sino serpientos también de serpientos de cuatro de cuatro patas que andan por ahí serpientes y la 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 el peor error que podemos no sólo para sentir sentirte sola tanto el hombre como la mujer pero hay muchas personas que se que que más hay las personas que más se sienten solas son los casados y no los solteros nuevamente repito es raro pero nuevamente repito cuando hay problemas en el matrimonio así es que no dejes que la situación llegue a un grado en donde tú digas a mí ya me importa un pepino lo que este hombre haga o ya me importa un pepino lo que esta mujer prefiero ser prefiero estar solo cuando tú dices prefiero estar solo levanta las antenitas que hay peligro hay peligro y de ambos lados de ambos lados porque acto seguido se te va a aparecer una serpiente se te va a aparecer un serpiento y vas a estar en una situación muy complicada que todo esto es un es un consejo un consejo pastoral con amor no dejes que la situación llegue al extremo donde tú te sientas de plano solo en tu matrimonio y porque se sienten solos porque están no sé por qué se sienten solos porque se sienten solos porque están atrapados en un matrimonio que no está funcionando está el problema no es el matrimonio el problema es que el matrimonio no está funcionando y eso te eso te aísla te empuja a una situación de soledad el matrimonio no está funcionando así es que el problema no es el matrimonio sino el problema es un matrimonio que no funciona un matrimonio que no camina tú puedes tener un ferrari un supermodelo hablando de carros tú puedes tener lo mejor en tu matrimonio tú puedes ir más yo pero no funciona no te lleva a ningún lado todo o también cuando cuando hubo un problema y de cierta forma tú buscas esa soledad y después tú estás vulnerable los dos vulnerables y después caes en algo y después decimos no pues yo no más estoy pagando o haciendo lo que ya pasó a qué me refiero con eso que yo en cierta forma yo dije te perdono pero me la vas a pagar y cuando tengo caigo o cae el otro porque es muy fácil decir nos perdonamos pero aquí en mi corazón estoy así como diciendo te la estoy guardando te la estoy guardando y va a llegar el tiempo donde te la voy a cobrar para cuando pase ese problema yo voy a decir bueno yo solo estoy haciendo lo que yo me sentí a como yo me sentí entonces en realidad nunca perdonamos sino que siempre estamos teniendo eso en el corazón para decir cuando tengo oportunidad yo voy a hacer lo que tengo que hacer y simplemente voy a decir tú eres la culpable tú fallaste tú hiciste esto y tú hiciste es lo otro voy a cubrir en realidad lo que hay en mi corazón nunca perdone sino que sólo tapé y el corazón todavía sigue esa carga ese dolor eso acá donde nunca en realidad lo vamos a entregar al padre porque yo no se lo quiero entregar porque yo quiero venganza es la palabra que estaba buscando el comentario que hacen que hace la familia osorio es bien interesante y tiene mucho tiene mucha razón porque dice los parásitos son similares a las personas y cosas que nos absorben el tiempo de pareja puede ser no sólo una persona que te absorba sino también una cosa es decir actividades donde no incluya a tu pareja y a veces son cosas sanas por ejemplo yo lo pasé en un tiempo de nuestro matrimonio yo estaba tan enfocado en el ministerio mi esposa no corría con el ministerio no corría con la misma intención que yo el mismo deseo y la misma intención que yo tenía el mismo corazón entonces durante mucho tiempo yo estaba enfocado iglesia iglesia ministerio ministerio que me había olvidado que se había quedado mi esposa y yo estaba súper enfocado 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 en algo bueno que era el servicio a dios que era el dedicarle el tiempo a dios que un día yo me di cuenta que había dejado completamente sola mi esposa si cuando empecé a decirle no te conozco se te olvidó una rosa se te olvidó algo bonito ahí él empezó a decir estoy haciendo algo mal estoy tomando mucho tiempo para allá y ahora ni mi esposa me conoce porque yo se lo empecé a decir y tú qué quién eres vives aquí y ahí es donde él dijo espérate me estoy enfocando mucho solo allá entonces puede ser el ministerio puede ser el trabajo puede ser una amistad de hombres y mujeres porque a veces a para a veces las amistades toman el tiempo a que es de tu pareja y vamos a hablar algo interesante aquí adelante acerca de eso así es que vamos vamos estamos preparando el terreno preparando el terreno y no y no nomás a la esposa sino también a los hijos exactamente yo decía algo ayer en el estudio por eso el padre ahora ha permitido que muchas personas tengan tiempo en la casa con los hijos cerrando el trabajo para que me entiendan que hay hay cosas que hemos descuidado hay circunstancias que nos hemos olvidado y ahora de repente estás en casa con unos hijos a los cuales quizás les dedicaba 10 minutos 5 minutos y ahora los tienes todo el día y de repente dices hay estos que hay cómo hablan hay cómo pelean y hay cómo hacen esto y hay cómo ah todo esto pasaba todos los días pero tú ni cuenta te habías dado te habías hecho el desentendido pero ahora Dios te ha puesto en una situación en donde dice hey aquí hay algo que tú te habías olvidado todo este tiempo estamos viviendo un tiempo en donde Dios nos está llamando la atención nos está jalando la orejita así bien para decir hey recapacita en muchas áreas entonces mucha gente se siente sola porque están atrapados en un matrimonio que no está y el objetivo de todas estas clases es cómo hacemos que nuestro matrimonio funcione cómo hacemos que nuestro matrimonio camine así que para muchos es más importante no estar casado que estar casado y no desear estar en esa relación matrimonial yo he escuchado a muchos jóvenes, yo he escuchado a muchos hombres, muchas mujeres que han vivido con personas que están casadas especialmente hermanos, hermanas que de repente dicen yo para tener un matrimonio como el de ellos prefiero estar soltero y no casarme yo para tener un matrimonio como el de mi hermana y tener un hombre como ese olvídate, prefiero estar solterita yo para tener un matrimonio como el de mi hermano, olvídate para muchos es más importante no estar casado que estar casado y no desear estar en una relación matrimonial hay muchos hijos para tener un matrimonio como el de mis papás prefiero quedarme solterito eso es lo que estamos inyectando en la vida de nuestros hijos especialmente los jóvenes que ya están maduros, ya ven las cosas muchos de ellos dicen, para tener un hombre como este que tiene mi mamá, no olvídate prefiero quedar... para tener una mujer como... para tener una mujer como mi mamá, no hombre prefiero estar tranquilito, solterito ¿han oído esto alguna vez? yo sé que esto lo han escuchado más de alguna vez esto yo lo he escuchado muchísimas veces, sabes que usted también lo ha escuchado no hay cosa más complicada que una mujer y muchos de ustedes pueden decir amén, porque yo lo he dicho no hay cosa más complicada que una mujer también hemos escuchado mujeres decir nosotras ay bendito ellos son los complicados y changos o sea feos tanto el hombre dice no hay cosa más complicada la mujer dice nosotras nosotras no somos complicadas los complicados son ellos los feos son ellos los horribles son ellos cuando ¿por qué ustedes las mujeres son complicadas? ¿ve? o sea porque ese instinto del hombre decir las mujeres sí que son complicadas, mano o sea yo he escuchado yo he hablado con mucha gente y lo primero que dice fíjate las mujeres son complicadas yo lo dije muchas veces no olvídate y yo le decía a mi esposa a veces cuando peleábamos a veces cuando discutíamos yo le decía es que ustedes son bien complicadas olvídate es que ustedes pero nunca nos veíamos nosotros nosotros somos complicados somos feitos nosotros somos feitos también si nosotros somos sinceros y nos examinamos nosotros somos changuitos somos feitos así es que no hay y fíjese esto fíjese esto es bien interesante no hay problema cuando hombres comparten con otros hombres nosotros podemos reunirnos podemos estar 5 10 hombres y estar bien a gusto y estar bien tranquilos no hay no hay problema podemos hablar de cualquier cosa podemos no hay no no o decimos quién te entiende exacto no hay problema cuando hombres compartimos con hombres usted puede tener usted puede estar en una fiesta y de repente ve 5 hombres en una mesa y jajaja y risa y risa y no hay problema cuando hombres comparten con mujeres con hombres no hay problema cuando mujeres comparten con otras mujeres eso ni que que ni se diga especialmente en el teléfono porque quién las despega del teléfono lo bueno que lo bueno que ya cené quién las o sea no hay problema no hay problema hombres con hombres no hay problema mujeres con mujeres no hay problema la complicación viene cuando un hombre comienza a relacionarse con una mujer ahí eso no hay problema hombres con hombres podemos hablar por veces y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero aún así seguir seguir para adelante pero el problema es la complicación viene cuando un hombre comienza a relacionarse con una mujer y aquí tenemos una palabra bien interesante complicación o la complicación viene con una raíz y esa raíz es ignorancia volvemos a esta palabra ignorancia la complicación viene de la raíz de ignorar algo ahora la raíz de todo lo complicado es ignorancia hay es bien complicado arreglar un carro no es complicado es que no sabemos hay es bien complicado es bien complicado arreglar algo eléctrico hablábamos la semana pasada no es complicado es que no es que no sabemos siempre todo va a ser bien complicado si nosotros somos ignorantes tenemos ignorancia antes de que sigamos adelante cada vez cada vez que piensas que algo está complicado es porque no entiendes cómo arreglarlo o hacerlo funcionar qué complicado es cambiarle las llantas al carro y usted lo lleva al taller y de repente en el taller ya está listo señor su carro está listo ya pero yo no podía sacar un tornillo era complicado es que usted no sabía cómo hacerlo pero para el experto pan comido el problema la raíz de lo complicado es que no entendemos carecemos del conocimiento somos ignorantes mi matrimonio se está complicando si esto sigue así me voy a divorciar muchas veces decimos ay mi matrimonio se está complicando y si esto sigue así me voy a divorciar ¿cuántas no han dicho esas palabras? yo lo dije muchas veces mi matrimonio se está complicando si esto sigue así yo me voy a divorciar no tener la herramienta adecuada hace que sea complicado ¿sabes? si no tenemos la herramienta adecuada muchas veces decimos mi matrimonio se está complicando si esto sigue así yo me voy a divorciar ahí está el reto ahí está el reto buscar la herramienta buscar lo que necesitamos buscar lo que lo que lo que ha hecho que sea complicado buscar dónde está la raíz para que llegara a ser complicado es una herramienta es un conocimiento ¿qué es lo que yo necesito? ¿a dónde? ¿qué fue lo que ocurrió para que llegara a ser complicado? ¿qué es lo que ocurrió para que yo llegara llegáramos a donde yo estoy? y aquí en un matrimonio no hay tu culpa y no hay mi culpa para que estemos en la situación donde estemos 50% es del hombre es más no 50% 100% es del hombre y 100% es de la mujer aquí no vamos a hablar de 50-50 para que lleguemos a la situación donde estamos yo soy 100% culpable y ella 100% culpable ahora ¿qué hacemos? ¿seguimos apuntando dedos y seguimos tirando balas? ¿sigamos tirando puños al aire? ¿o vamos a la raíz y decidimos de una vez por todas ver qué es lo que nos llevó aquí y cómo lo solucionamos cómo lo arreglamos? dice aquí por otro lado mi matrimonio se está complicando por otro lado es más fácil decir mi matrimonio se está complicando posiblemente no tengo el conocimiento para entender lo que está lo que está ocurriendo o sea la raíz y no sé cómo me voy a divorciar es decir no tengo el conocimiento para entender lo que está ocurriendo y no entiendo cómo arreglarlo la raíz no es decir me voy a divorciar me voy a deshacer de esta vieja me voy a deshacer de este viejo sino la raíz es cómo podemos arreglarlo cómo podemos solucionarlo porque si usted le enseña a sus hijos bueno la situación complicada es nos vamos a divorciar cuando sus hijos tengan una situación difícil una situación complicada van a decir yo sé cómo arreglarlo el divorcio es la solución en realidad aquí la para encontrar la raíz es lo que hicimos nosotros porque yo vengo de un matrimonio sin papá a una niña muy maltratada cuando yo y mi esposo peleábamos yo era que tú me tiras uno yo te aviento tres para que se te quite ¿por qué digo eso? porque en mi corazón yo traía raíz de amargura y donde yo me acuerdo yo dije cuando yo si me llego a casar un hombre a mí no me pone un dedo encima vio aunque por cómo cómo lastimaban a tu mamá exacto aunque él era siempre fue de detallista amoroso y todo yo siempre estaba ajá a ver cuando me descuido y me das en la torre cuando decimos esto que es complicado irte a la raíz significa irte a la raíz el por qué yo como mujer actúo así con mi esposo o por qué él actúa así hacia mí como esposo pero ahí ya es de los dos porque yo le dije a mi esposo mira en realidad sí donde pienso que si yo bajo la guardia tú me vas a pisotear a como lo hicieron con mi mamá y yo más más que todo no es que no te ame simplemente yo no voy a dejar que me lastimen como lastimaron a mi mamá y él me dijo lo mismo dice yo nunca voy a hacer eso yo vi cómo trataban a mi madre entonces vio en realidad es tener una conversación y ser sinceros cuál es la raíz en realidad de todo lo que estamos viviendo así es que es más fácil es mejor decir mi matrimonio está o se está complicando o está complicado y no y no te no te por posiblemente o no posiblemente sino es porque no tengo el conocimiento para entender lo que está ocurriendo y no y no sé la raíz y no sé cómo arreglarlo ahora para eso estamos aquí para no porque lo sepamos todos sino porque hemos pasado por situaciones que créame nos han ayudado el hombre y la mujer ambos somos complicados también somos diferentes Dios nos creó diferentes no sólo la anatomía sino el espíritu y muchas cosas que somos completamente diferentes el hombre es completamente diferente nosotros venimos ahora cuando llegamos al matrimonio el hombre viene de un trasfondo la mujer viene de otro trasfondo el hombre viene de un mundo la mujer viene de otro mundo totalmente diferente y no sólo ahora tenemos el hecho de ser diferentes como hombre y mujer sino ahora tenemos el trasfondo la educación todo lo que hemos vivido todos los trastornos mentales psicológicos todos los traumas y todo se junta y ahora se encapsulan algo que se llama matrimonio en donde la biblia dice dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne ahora imagínese el montón de cosas que hay en esa unión dos mundos diferentes dos trasfondos diferentes dos culturas diferentes dos tantas cosas diferentes que ahora tienen que aprender cómo coexistir juntos cómo llevar adelante la situación juntos todo eso lo hace bien complicado el hombre es bien diferente yo soy bien diferente a mi esposa bien diferente mi esposa y yo somos lo opuesto mi esposa y yo somos como el agua y el aceite antes nos ponían juntos y nos separábamos porque éramos tan diferentes pero ahora hemos aprendido a coexistir hemos aprendido a cómo llevar la situación hemos aprendido cómo a vivir juntos yo soy de México ella es del Salvador culturas diferentes yo tuve mis traumas en mi vida yo vi como situaciones complicadas ella tuvo sus traumas situaciones complicadas ella viene de un matrimonio de un matrimonio separado ella no conoció un padre ella conoció un hombre que golpeaba yo conocía un padre que golpeaba entonces unas cosas bien diferentes y de repente nos unimos yo soy una persona tecnológica usted póngame una computadora usted póngale una computadora a mi esposa y nos ella no ella no crea que a ella le emociona estar enfrente de una computadora pero ha aprendido a coexistir ha aprendido antes para ella era un martirio decirle vamos a la tienda cuál tienda quiere decir best buy para ella era olvídese decirle best buy porque necesito buscar unos cables necesito buscar una computadora necesito buscar y ella era así como no le pida a su esposa que la acompañe al home depot al always porque a su esposa pero también usted póngase en el lugar de que es algo que le llama la atención y de vez en cuando acompáñelo a home depot porque eso es lo que lo hace feliz acompáñelo al always porque eso es lo que lo hace feliz entonces tenemos que aprender que aunque somos complicados y aunque somos diferentes tenemos que aprender a ver las diferencias yo era yo era de las personas que yo era de las personas que ponía música de adoración y música así siempre me hacía burlar mi esposa ay tú ya vas a empezar ya vas a empezar con tus violines de ti esta pesada esa música me esa música me duerme esa música me trauma esa música y yo era feliz yo era feliz con mi música de adoración yo era la disfrutaba y de repente mi esposa me ponía una música una música que yo me quedaba así como que ay y de repente había había una había un reggaetón cristiano porque no es que no es que la música sea mala pero ese es otro tema no vamos a entrar en cuanto a la música pero de repente me ponía una música que así yo me quedaba así como la o de repente había un Giovanni Giovanni Ríos que salía ahí con las siete vueltas y yo la vueltas son las que me está dando tu CD porque quisiera sacarlo y aventártelo pero aprendí 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 mi esposa es de las que se pone a ver una película y en cinco minutos está llorando porque así es y porque la música y porque la escena y porque esto y porque el otro créalo créalo o no después de 20 años de casado de vez en cuando se me sale una lágrima ni en cuando una que otra escena ¿por qué? lo que hemos aprendido que ahora empezamos a hacer como que si fuéramos iguales aunque seguimos siendo diferentes ahora le pongo una música de violoncitos así y ya ya la tolera ya la sabe llevar la lleva la lleva adelante pero hablamos también pero no fue no fue fácil no ha sido fácil de pararnos aquí enfrente y decir ¡ah! ¡qué padre! yo puedo podemos hacer esto no no ha sido como dicen por allá sudor y lágrimas y eso es lo que queremos lo que queremos compartir no importa las diferencias no importa las situaciones no importa qué tan diferentes qué tan complicados sean ustedes siempre hay una esperanza en que podamos salir adelante podamos ir adelante lo que pasa es que nunca nunca nos han enseñado estos temas nunca nos dijeron hay que aprender hay que aprender a coexistir nunca nunca nos enseñaron eso entonces es es importante es importante aprender estas cosas porque siempre nos hablan la mujer tiene que someterse a su marido no esa no es la solución esa no es la solución nos están nos están queriendo hacer meter un cuadrado en donde hay un triángulo entonces el hombre y la mujer ambos ambos hay que entender que ambos somos complicados tanto el hombre como la mujer los dos somos complicados somos diferentes ahora hay que empezar a entender cómo podemos trabajar y cómo podemos salir adelante con nuestras complicaciones y con nuestras diferencias porque aquí no es decir tú eres tú eres complicada tú eres complicado aquí es cómo podemos salir adelante los dos a pesar de ser tan complicados y tan distintos créame que si pudiéramos encontrar en la escritura la escritura no nos da mucho detalle pero si pudiéramos encontrar yo estoy 100% seguro que Adán y Eva eran tan distintos los dos yo pudiera decir que eran tan distintos pero aún así siguieron adelante ok ahora o estábamos diciendo sujetos exactamente gracias siempre nos han enseñado la mujer a sométase o someter es alguien que está debajo de nosotros que la mujer se someta usted es la autoridad sujetar por lo consiguiente sujetar es alguien que está aquí mire sujeto 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 aquí donde al lado está sujeta está sujeta pero para estar sujeta yo le estoy dando un lugar como sujetarse si yo suelto esto por más que ella se quiera sujetar no va para ningún lado cuando está así podemos ir para ningún lado y aunque ella se trate de ir de desviar aunque se trate está sujeta porque hay como un candado hay donde sujetarse pero si yo le digo sujetate ¿de dónde? ahí está mi mano sujetate ¿y qué va a pasar? sujetate entonces nos han nos han a través de la escritura nos han tratado de dar herramientas para solucionar un problema pero no han sido las herramientas correctas las herramientas necesarias y por eso estamos aquí para hacerle entender que podemos salir adelante ¿amén? espero que espero que se esté gozando y espero que a pesar de todo esto del audio podamos seguir adelante son diferentes somos diferentes es un hecho y no lo vamos a cambiar así Dios nos creó nos creó diferentes ahora el hombre cambia como Dios lo creó pero hay complicaciones aún el hombre puede cambiar yo no quiero ser hombre me voy a ser mujer puede cambiar el diseño pero tiene que pasar por muchos procesos no podemos no podemos Dios nos creó de una forma Dios nos creó diferentes yo siempre yo siempre decía yo quiero una mujer que sea una de las oraciones que yo tenía cuando era joven yo decía yo quiero una mujer que sea completamente diferente a mí y cuando y cuando Dios me lo contestó yo dije ay ¿por qué yo tenía que orar así? pero a veces cuando yo me pongo a pensar y digo ¿qué aburrido hubiera sido si yo hubiera tenido una mujer que fuera igual a mí? realmente hubiera sido aburridísimo los dos con violines los dos con violines los dos con las mismas cosas los dos siquiera alguien que te lleva a la contraria hace la cosa más amena más llevadera tienes tienes alguien con quien estar ahí pero pero alguien que te diga ¿cómo ves el blanco? oh sí me gusta el blanco ¿cómo ves el verde? oh sí me gusta el verde y cómo sí, sí, sí no o sea que aburrido eso a mí me gusta la pasta a mí también me gusta la pasta a mí me gustan los frijoles a mí también me gustan los frijoles oye ¿cuándo voy a encontrar algo que me diga no, a mí no me gustan los frijoles negros me gustan los me gustan los frijoles blancos los rojitos hay diferencia hay cosas ¿ve? entonces somos diferentes son diferentes somos diferentes es un hecho así Dios nos creó nos creó diferentes somos diferentes es un hecho Dios nos creó diferentes ¿complicados? esto es relativo al ser complicado es relativo ¿ok? es relativo ¿por qué es relativo? porque nosotros será nosotros seremos serán complicados o seremos complicados en la medida en que nosotros por no adquirir conocimiento no podamos entender o sea nosotros vamos a ser complicados en la medida en que nos desconozcamos mi esposa es complicada porque no la conozco y seguirá siendo y seguirá siendo complicada porque no la conozco o sea que adquirir porque no adquirimos el conocimiento por no adquirir conocimiento por no poder entender entonces si su esposa es complicada es porque usted no ha tomado es porque usted no ha tomado el tiempo para adquirir conocimiento para poder entenderla si su esposo es complicado es porque usted no ha tomado el tiempo para adquirir conocimiento para conocerlo a medida que usted vea la cosa complicada es porque no hemos obtenido el conocimiento para poder ver la raíz espero que hasta el momento usted esté entendiendo estas cosas si eres un ignorante algo será complicado si somos ignorantes ahora según el diccionario de la real academia española para que para que usted entienda porque yo estaba hablando ignorante 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 y usted va a decir este pastor es falto de amor y está tirando mucho según el diccionario de la real academia española ignorante es uno que carece de cultura o conocimiento eso es todo o sea hemos hemos entendido esa palabra como que ay que ofensiva ay tú eres ignorante ay mira me está ofendiendo no eres ignorante eres en ese contexto yo he estado usando la palabra ignorante por eso yo le dije al principio yo soy ignorante yo soy muy ignorante en muchas cosas porque yo no tengo el conocimiento de todo yo no soy la última coca cola del desierto yo no me la sé todas yo vivo todos los días bajo los libros tratando de aprender porque yo no sé nada yo me voy el día que a mí me pongan en la tumba ese día voy a me voy a ir sabiendo que no pude alcanzar el conocimiento necesario para aprenderlo todo o sea voy a morir siendo un ignorante o indio ignorante o indio ignorante no un ignorante indio ya ya traigo zapatitos así no entonces ignorante es uno que carece de cultura o conocimiento ok a esa parte que quede que quede clara y eso no lo digo yo lo dice la real academia española el diccionario de la real academia española es que es una persona que tiene que es falto de conocimiento ok y aquí vamos a ver por ejemplo si tú sabes hacer tamales para ti no es complicado hacer tamales ¿por qué? porque tienes el conocimiento dile a una persona que nunca en su vida ha hecho tamales hazme unos tamales la persona se te va a quedar viendo así como la complicado que complicado hacer tamales ¿qué se hace primero? ¿la hoja o la masa? ¿y cómo y cómo lo hago así? ¿y dónde le meto la carne? y usted dice ay este bruto que ignorante ¿sabes? ¿por qué? porque si tú sabes hacer tamales para ti no es complicado hacer tamales ¿sabes? si tú sabes hacer atole para ti no es complicado hacer atole y créame hay gente que le es bien complicado hacer un atole ¿por qué? porque no tiene el conocimiento porque no sabe hazme un atole de chocolate ¿y cómo y cómo meto el chocolate ahí adentro? ¿so? ¿qué? ya ves su talento no es hacer tamales pero las empanadas veracruzanas ¿ahí por qué? ¿so? ¿so a la hermana no le pidan que haga tamales pídale que hagan empanadas porque esas le salen ricas los tamales a lo mejor nos quedan como como el pan cuando ahora ahora que vemos el pan el pan de mi esposa era para tocar puertas créame yo agarraba el pan literalmente ¿por qué? porque no tenía el conocimiento ahora cuando ahora hablamos del pan ahora ah la cosa acá que ha pasado por un proceso de meses de tiempo aprendiendo el tiempo la masa esto lo otro y una semana una semana le quedaba de una forma y la otra semana de otra forma y hasta que de repente el pan le quedó bien sabroso y le dije no me le muevas nada más ahí 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 déjalo le moviste algo ahí déjalo no me le muevas nada más pero ¿por qué? porque ahora ya ella tenía el conocimiento pero al principio así es nuestro matrimonio cuando cuando no tenemos el conocimiento el primer año siempre va a ser el año de caramelo porque hay amor pero cuando el amor se empieza a ir a ir cansando a ir desgastando es cuando después del primer año empieza lo bueno empieza lo bueno y si y si se tienen hijos antes del primer año olvídese porque eso va a ser una montaña rusa para arriba y para abajo para arriba y para abajo y la situación va a ser complicada así es que si tú sabes hacer tamales y tú sabes hacer atoles si sabes manejar una computadora mac para ti no es complicado mac es la marca y y y créame hace seis años yo estaba acostumbrado a las computadoras que todos conocemos las las windows las normales de repente a mí me dijeron mira la la computadora la mac no se le mete en virus no esto no lo otro es una computadora mejor y yo me compré una y olvídese era un dolor de cabeza para mí que al día de hoy esto es esta esta computadora mac yo la yo la la muevo para arriba y para abajo sin ningún problema pero porque me ha costado muchísimo trabajo windows yo lo la armo y la desarmo y no hay problema pero mi vida ha sido mi vida han sido computadoras o sea yo puedo meterme pero no he estado así cruzado de brazos yo quiero aprender computadora yo quiero aprender esto no he adquirido el conocimiento y ahora yo puedo decir bueno ahora yo sé cómo trabajan y créanme esta computadora esta mac ha sido una bendición para mí especialmente con audio video fotografía olvídese eso es algo diferente pero si nosotros sabemos manejar una computadora o de la que sea no es complicado si usted nunca ha tocado una computadora en su vida usted va a decir cómo le hago cómo entro cómo salgo cómo aquí a veces mi esposa me dice cómo hago esto y yo le digo mira entra aquí entra allá no pues mejor no me digas no entendí porque yo quiero que tú te sientes conmigo y me digas mira ve aquí hazle aquí déjame hacerlo déjame a mí ahí digo ah es que a mí se me olvida que yo pienso que ah métete aquí hasta aquí hasta allá no me dejas igual o peor porque porque a veces cuando nosotros sabemos algo creemos que la otra persona va a aprender de la misma manera métete aquí hazle aquí hazle allá ve para allá y ve para allá ahora mi hija Samantha a Samantha yo le digo entra aquí hazle allá ve acá haz esto estoy en el trabajo y a veces está aquí y necesito algo entra a mi computadora y mándame tal archivo y lo necesito y me llega a mi correo me llega ahí ¿por qué? porque es que cada quien tenemos que encontrar esa parte en que somos buenos porque Samantha es el mismo reflejo mío Samantha póngale una computadora y olvide lo mismo el conocimiento si sabes si sabes arreglar el motor de un auto para ti no es complicado si yo me pongo a desarmar el motor me van a sobrar como 20 partes como 50 tornillos y como un montón de cosas que yo no sé a dónde van a ir y después el carro no va a volver a prender si usted sabe de pintura el hermano Tomás el hermano Adalberto si usted sabe de plomería el hermano Manuel para ustedes no es complicado usted póngame a soldar yo me acuerdo hace años que se me rompió una tubería y yo dije eso es fácil soldar y yo me fui y me compré el tubo me compré la de esta antorcha y yo dije esto dos por tres y ahí estaba abajo en diciembre con el frío y yo estaba ya quedó pero yo no sabía que tenía que secar la soldadura yo dije ya la soldé ábrele el agua terminé bien bañado ahí abajo ¿por qué? porque me salpicó todo fue una experiencia bien hermosa créanme porque estaba frío y yo estaba ¿por qué? porque no nos podemos a poner a hacer cualquier cosa hermano a Pacheco a la hermana Lili háblenles de pintura y les van a decir esto lo hacemos así mire dos por tres y terminamos yo que voy a saber de despintar usar este líquido y mire después de pintado le ponemos este otro líquido como capa como cobertura le va a durar muchos años y a mí me dejan en la luna porque yo digo yo voy a la tienda ¿y qué pintura uso? bueno hay una que dice interior y hay otra que dice exterior hay una que dice de agua y otro que dice de aceite hay una que ¿y cuál uso? yo le pongo de aceite adentro y para mí se ve bonito para mí se ve lindo pero estoy usando algo que no no es ahora ¿qué tengo que hacer? hablarle al experto mi hermano hermano Pacheco quiero pintar esto ¿qué va a ser hermano? ¿va a ser adentro o afuera? quiero pintar adentro ¿y cómo lo quiere? ah mire usted puede comprar esta pintura y esta pintura y le va a quedar bien ah mire qué diferente ¿verdad? al plomero mira tengo un ruido aquí me está saliendo y el plomero le va a decir mira ¿y qué está pasando? y mira ¿y cómo está la tubería? ¿y cómo está esto? ¿y cómo está lo otro? mira ¿ve? no es lo mismo el no tener un conocimiento y querer hacer algo a querer hacer algo simplemente porque ah se me ocurre hacerlo y a veces en el matrimonio estamos así no tenemos el conocimiento pero queremos darle para adelante y estamos intentando y así es que si sabes arreglar un carro si sabes instalar la electricidad de una casa para ti no es complicado para mí olvídese yo quemo todo o termino muerto ahí porque de repente me han me ha tocado que me dan uno que otro toque así es que yo yo la electricidad y yo somos enemigos para eso le digo todo yo no me meto cuando yo veo un cable pelado cuando yo veo algo ni me meto o sea yo mídese la electricidad y yo no somos buenos amigos eso eso quedó comprobadísimo la electricidad y yo de lejito de lejito nos vemos más bonitos la electricidad y yo porque para mí es complicada porque no sé no tengo el conocimiento yo no yo veo que hay un cable negro hay un cable blanco hay un cable verde y y luego de repente hay un amarillo hay un rojo y y para mí hay varios tornillitos en que yo digo ah si yo conecto el blanco aquí y el y el negro aquí y el verde aquí va a jalar no te va a explotar y de repente vas a ir pum y las pastillas de tu casa se van a botar de repente todo se va a quedar oscuro porque hay que tener conocimiento se me fue la música a ver qué pasó aquí ok así que ni el hombre es complicado ni la mujer es complicada si algo aprendamos si algo vamos a aprender de esta noche es aprender que ni el hombre es complicado ni la mujer es complicada ok el problema es que nosotros no tenemos el conocimiento déjenme ponérselo de esta manera el problema es que no tenemos el conocimiento y por eso vemos al hombre complicado por eso vemos a la mujer complicada pero el problema no es que el hombre es complicado o que la mujer es complicada el problema es que no tenemos el conocimiento donde hay ignorancia habrá experimentos donde no hay conocimiento habrá experimentos no va a haber soluciones va a haber experimentos donde hay ignorancia comenzamos a tantear comenzamos a quererle atinar a que funcione a que posiblemente funcione que a lo mejor funcione o a ver si le pego donde no hay conocimiento donde hay ignorancia vamos a comenzar a tantearle vamos a comenzar así como yo le digo voy a ver si el negro va aquí si el blanco va aquí no ahora déjame cambiar el blanco para acá y el negro para acá y poner el verde para acá y empezamos a tantearle empezamos a tratar empezamos a ver de que funcione probablemente funcione posiblemente funcione a lo mejor funcione y somos como capulina tal vez a lo mejor quien sabe tal vez puede ser y no hacemos nada a ver si le pego a ver si me sale y cuántos matrimonios cuántos años cuánto tiempo no hemos estado a ver si le pego a ver si en esta soluciono algo a ver si esta me funciona a ver si con esto logro que mi matrimonio camine pero estamos simplemente experimentando hay trabas tratas y tratas y tratas de complacer a tu cónyuge tratamos 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 de complacer y boom nada funciona lo que hacemos es tratar 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 y nada funciona tanto el hombre como la mujer tratamos 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 y nada nada y dices dios mío no pego una una se llega el tiempo en que tratamos 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 y de repente decimos a ti con nada te doy gusto bueno a ti nada te complace bueno a ti con nada te tengo contenta por qué porque estamos tratando 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 dios mío con con esta mujer no doy ninguna dios mío con este hombre no doy ninguna porque estamos tratando tratando que difícil que complicado no doy una no puedo que ignorante cuánto que ignorante cuando no sabes la tendencia es hacer cuando no sabes la tendencia es hacer experimentos cuando no tenemos el conocimiento entonces y no sabemos la tendencia es hacer experimentos y cuando no se no funciona el experimento decimos así es que lo que debemos hacer es aceptar que no entendemos porque no tenemos el conocimiento y es hora de seguir el consejo de la biblia si tú estás hasta esta posición si tú has llegado hasta este punto lo mejor es reconocer que no entendemos que no tenemos el conocimiento y es hora de seguir el consejo de la biblia lo que yo te estoy hablando no es algo de simplemente sabiduría humana sino es algo bíblico a lo que vamos a entrar es parte de la escritura es parte del conocimiento bíblico para poder caminar en nuestro matrimonio en bendición sabiduría se acuerda proverbios 4 dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y antes que toda posesión adquiere conocimiento proverbios capítulo 4 versículo 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y antes que toda posesión adquiere conocimiento tú puedes tener un millón de dólares pero si tú no tienes el conocimiento el entendimiento de cómo funciona el dinero va a pasar un año dos años y vas a estar en la calle sin un peso porque el problema no es el dinero el problema es que tú sepas cómo funciona el dinero tú puedes tener el mejor carro del mundo pero si no sabes cómo funciona lo vas a destruir tú puedes tener las mejores cosas pero si no tienes el entendimiento se van a quemar por eso dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y antes que toda posesión antes que cualquier cosa adquiere entendimiento entiende cómo funciona entiende cómo entiende cómo camina tú puedes tú puedes ver hay personas que de repente entran y yo lo he visto aún dentro de hablando del ámbito espiritual hay personas que entran a ministerios grandes y de repente dicen bueno ahora te vamos a hacer pastor de este lugar 200 personas pero si tú no sabes si esa persona no sabe cómo funciona esa iglesia en un año no va a tener ni un miembro el problema era la iglesia no el problema era que la persona que estaba ahí no entendía cómo funcionaba estar 10 15 20 años pero si no entiendes cómo funciona tú antes que toda posesión adquiere entendimiento a cuánto se le antoja a cuánto se le antoja esta este pastel a mí se me antojaría una rebanada de ese pastel miren qué rico pastel se ve bien rico va y qué tal este otro se ve bien rico ese pastel muchas veces queremos solo fijarnos en el pastel lo rico que se ve el olor exquisito que tiene la textura el color del frosting el sabor riquísimo que tiene pero no nos fijamos en lo más importante qué es lo más importante de este pastel no es el chocolate no es el frosting no es la decoración no es el plato lo más importante de este pastel no es el caramelo que se ve rico pero lo más importante de estos dos pasteles es la receta porque sin la receta no existe esto y a veces vemos esto y decimos qué rico qué rico huele qué bonito se ve wow qué pastel pero no pero no nos fijamos en lo más importante que es la receta por ejemplo los ingredientes un paquete de mezcla de pastel de comida del diablo sea tamaño regular y ahí es una broma para que se ría una una taza y un tercio de una y un tercio de tazas de agua tres huevos media taza de aceite de canola una cucharita de estrato de menta crema cuatro tazas de papas fritas blancas para hornear una taza de crema batida pesada dos cucharadas de mantequilla nueve empanadas de menta cubiertas de chocolate en miniatura finamente picada empanadillas de menta cubiertas de chocolate adicionales y mucha gente que sabe de pasteles dice este hombre no tiene ni idea de lo que está hablando exacto porque yo le puedo presentar esta receta y decirle con esta receta usted hace un pastel pero usted dice bueno y que tiene que ver las papas fritas para hornear yo nunca he visto un pastel con papas fritas exacto que tienen que ver las empanadas de menta pero si yo le presento una receta así y le digo mire hermano con esta receta y con los pasos con esta receta usted va a hacer un pastel riquísimo yo sé que yo sé que mi hermana Laura que sabe hacer pasteles lo primero que la cara que tuvo que haber hecho es ya tu cuñado nos fijamos en las calorías las calorías también exacto Martín que también no nos fijamos en las calorías exacto una rebanada de pastel chiquitita el tremendo daño que nos va a hacer las calorías el azúcar y olvídese pero a veces nos enfocamos en lo rico yo sé que cuando estaba leyendo esto Laura debe haber brincado y ya debe haber hecho espérate o sea que tiene que ver las papas fritas porque ella hace pasteles y de repente yo le estoy leyendo aquí cuatro tazas de papas fritas está loco que direcciones en un tazón grande combine la mezcla para pastel el agua los huevos el aceite y el extracto batir a baja velocidad durante 30 segundos batir en medio durante 2 minutos vierta en 3 en 3 engrasadas en enharinadas de 9 pulgadas bandejas redondas para hornear hornea a 350 grados durante 18 a 22 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio deje enfriar durante 10 minutos antes de retirarlos de las bandejas a las rejillas de alambre para que se enfríen completamente coloque las fichas blancas en un recipiente grande en una cacerola pequeña ponga la crema a hervir vertir sobre las patatas batir hasta que quede suave agregue mantequilla deje enfriar durante 20 minutos hay muchas cosas aquí que nos están dando las direcciones y a veces vemos la receta pero no vemos las direcciones a veces vemos los ingredientes pero no vemos cómo hacerlo a cuántos de nosotros armamos la cuna por primera vez y la cuna quedó al revés o de repente usted dijo y este tornillo dónde era y esta parte dónde era y esta parte dónde iba porque no leemos el manual exactamente cuántos de nosotros hemos armado muebles usted no tiene idea la cantidad de muebles que yo armado y desarmado porque yo era de las personas que decía abría la caja y lo primero que agarraba era el manual y lo tiraba yo no ocupo esto y me ponía a armar y cuando veía el mueble me quedaba patas para arriba y yo decía así no se ve la caja cuando finalmente agarraba el manual y empezaba a ver los pasos decía ajá este paso me lo brinqué este el paso 4 lo hice en el paso 8 el paso 8 lo hice en el paso 3 no pues con razón este mueble me quedó patas para arriba la primer cuna fue un relajo fue un relajo la segunda la segunda cuna la pude armar igual la pude armar bien porque ya entendía lo que era un manual y pude seguir las instrucciones otro mensaje que podemos ver aquí es que yo te puedo decir yo tengo el mundo pero tú ves a su esposa o a su esposo y la reflexión o como ellos ven o como se actúan te das cuenta que me estás dando una receta como esta que por encima yo veo muy bonito el pastel pero cuando tú me das la receta y ves como tu esposo o tu esposa actúa tú estás diciendo no es una persona que solo está dando algo que en realidad no tiene no tiene porque yo te puedo decir ay mira yo soy experta en peinados y todo pero en realidad cuando yo te digo mira te pones este aquí y esto aquí otra persona que sepa de pelo va a decir está vieja está pero loca eso no es así entonces soy experta o solo pretendo serlo y eso es muy importante porque muchos tenemos esto de que yo pretendo y tú me puedes ver muy bien pero cuando tú me pides la receta tú solo te vas a dar cuenta que está mal entonces estoy haciendo que pretendiendo algo que en realidad no lo soy y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre si yo te digo la receta es así pero tú ves las cosas con el mismo resultado de lo que yo te estoy diciendo entonces ahí tú dirás ok me está diciendo la receta y cuando veo el resultado es lo que la receta me dijo y eso es lo que debemos de aprender a ser sincero y si esta receta a mí no me funciona yo no te la voy a dar a ti porque va a tener el mismo resultado que yo tuve mediocridad amén yo sé que por ejemplo aquí está nuestro hermano Adalberto y una de las cosas más importantes que yo puedo ver dentro de su trabajo es si él no lee los planos y si él no lee la información para construir algo esa construcción no va a ser no va a ser bien entonces él tiene que pasar tiempo él tiene que pasar horas memorizándose los planos aprendiendo la información ¿por qué? porque de ese plano que le da un ingeniero un arquitecto depende el éxito de un edificio si algo falla si él no entiende el manual si él no entiende el plano si él no entiende el blueprint entonces olvídese pero a nosotros no nos gustan las instrucciones la mayor parte del tiempo y cada uno de nosotros yo paso mucho tiempo la mayor parte del tiempo que pasamos con una persona cuando entra al trabajo es entrenándola a que sepa cómo hacer el trabajo para que pueda funcionar como buen empleado y de resultado esto fue lo que ocurrió con Adán y Eva capítulo 3 del libro de Génesis dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz dice el libro de proverbios capítulo 2 hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor del eterno y hallarás el conocimiento de Dios porque el eterno da la sabiduría da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia el problema con Adán y Eva es que Eva buscó la sabiduría buscó el conocimiento buscó el entendimiento de una fuente que no era Dios y ahí fue la equivocación porque dice el proverbio el eterno da la sabiduría de su boca viene el conocimiento de su boca viene la inteligencia pero Eva vio que el árbol era codiciable era bueno para alcanzar la sabiduría para alcanzar el conocimiento tomó donde ella pecó el libro de proverbios dice si tú quieres conocimiento si tú quieres inteligencia si tú quieres sabiduría tienes que ir a la fuente de aquel que no lo hará y es Dios el libro de Santiago dice si alguno está falto en sabiduría pídasela a Dios que él te la va a dar Deuteronomio capítulo 4 versículo 5 dice mirad y yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guárdalos guárdalos pues y ponlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia dentro de la escritura hay un manual que te dice si tú sigues todo esto tendrás sabiduría tendrás inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales dirán los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová como lo está Yahweh como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y volvemos al ciclo si tú guardas si tú aprendes si tú entiendes las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos o sea a tus nietos y a tus nietas lo que vimos en Timoteo la abuelita la mamá y Timoteo una de las áreas donde más donde hay más ignorancia es en el área espiritual que es la legal de nuestra relación con Dios es una de las áreas donde hay más ignorancia donde no tenemos conocimiento cuál es el área espiritual porque nosotros decimos el Espíritu Santo viene y te llena somos seres espirituales caminamos en el ámbito espiritual pero no tenemos ni idea de la legalidad de todo lo que conlleva el área espiritual y lo legal que es nuestra relación con el matrimonio trae nuevas reglas espirituales que van a redefinir tu relación con Dios pero ahora el matrimonio va a traer unas nuevas reglas espirituales que van a redefinir nuestra relación con Dios y en especial para los hombres así que hombre apachúrrese su cinturón un hoyito más porque vamos ¿por qué los hombres? porque nosotros somos los sacerdotes de Dios los representantes somos los representantes de Dios en nuestro matrimonio primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice vosotros maridos vosotros quién hombres vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente oiga podemos quedarnos toda la noche en este versículo vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente eso que Pedro te dice si en número uno tienes que ser sabio tenemos que ser sabio después dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil y créame esto es un ave bien fuerte dando honor a la mujer como a vaso más frágil proverbios 31 mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y aquí dice dale honor si tú quieres que sea una mujer es tu honor es una mujer llena de valor si tú quieres que sea una mujer llena de honra es tu responsabilidad es tu lugar es tu área sí nos hacemos vigilia ¿va? sí después viene con las mujeres no se preocupe después viene porque aquí es 100% 100 y 100 entonces entonces decimos dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil si yo quiero que esta mujer tenga honra tenga valor ¿de quién usted cree que depende todo eso? para que esta mujer tenga el valor tenga la honra para que esta mujer tenga la autoestima hasta las nubes yo soy responsable para que esta mujer se sienta amada valorada honrada respetada de mí depende y Pedro dice tu marido vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida y oiga esto que viene es bien fuerte pero es real si no hacemos todo esto dice entonces dice para consecuencia resultados para que vuestras oraciones no tengan estorbo y muchas de nuestras oraciones no llegan ni al techo y podemos orar bien bonito podemos ser excelentes intercesores podemos ser excelentes personas que nos desenvolvamos bien pero la oración no llega ni al techo porque no le doy honra porque no soy sabio porque no sé respetar a mi mujer y Pedro dice si tú vives sabiamente si tú das honor a la mujer como a vaso más frágil tus oraciones no van a tener estorbo entonces muchas veces tenemos que preguntarnos todo lo que oramos al padre realmente llega a su trono todo con nuestro corazón llega hasta el trono o mucho de eso se queda atorado que no llega ni arriba de nuestra cabeza pero también ahí dentro lo que yo decía la mayoría de hombres ha de decir ay si yo hago todo esto y todo la mujer se me va a voltear y sí porque hay mujeres que dicen ah pues este es bien menso que no sé qué y por eso es que estamos diciendo que es culpa de los dos si yo tengo un marido que hace todo esto para levantar mi autoestima yo tengo que levantar su autoestima levantar respeto porque esto es mutuo porque por eso la mayoría de hombres dicen no si yo hago esto con mi vieja se me monta y hasta me saca los zapatos y me avienta las cacerolas y es verdad nosotros lo hemos visto por eso estamos diciendo es ambos lados si él me maltrata que voy a darle a él no le puedo dar amor porque primero tengo yo que tener mucho amor de que el padre en realidad vivas en mí para poder responder a tanta maldad y a tanto con amor yo no voy a poder pero todo tiene un límite hay cosas que simplemente no se debe de cruzar la línea fíjense abra su biblia en el libro de proverbios no lo tengo en la pantalla así es que abra su biblia ahí se lo puedo poner pero va a ser más complicado ahorita para ponerse la próxima semana me voy a preparar mejor para que tengamos la biblia aquí no pensé que era necesaria pero sí libro de proverbios capítulo 31 versículo 10 y vamos a entender algo bien importante aquí porque el libro de proverbios capítulo 31 versículo 10 dice mujer virtuosa ¿quién la hallará? y hace una pregunta ¿quién la hallará? luego dice porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas esa parte ya la hablamos si damos honor a la mujer el hombre es responsable de darle honor el hombre es responsable de hacer que la autoestima de la mujer esté alta que se sienta honrada valorada respetada pero aquí es donde viene lo que decía mi esposa porque ahora si yo hago eso ahora el libro de proverbios nos da la respuesta porque ahora dice el corazón de su marido está en ella confiado mi corazón está confiado en ella ¿cómo? le da ella el bien y no el mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche ración a sus creadas considera la heredad y la compra planta viña del fruto de sus manos ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien en sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura púrpura 23 su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra porque es reconocido el marido cuando se sienta en las puertas de la en las puertas de la entrada si su marido es reconocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra porque es reconocido porque la mujer se encarga de que ese hombre tenga un buen nombre ve como es la relación 100-100 yo doy todo para ti tú das todo para mí ¿por qué? porque la persona los ancianos los líderes cuando está hablando de ancianos y a la puerta son las personas los jueces los encargados los responsables de la ciudad reconocen ese marido ¿por quién? ¿ha escuchado el dicho detrás de todo buen hombre hay una mujer? no al lado de todo buen hombre hay una buena mujer pero si yo quiero ser un buen hombre yo tengo que encargarme que ella sea una buena mujer y si ella quiere ser una buena mujer ella tiene que encargarse de que yo sea un buen hombre y aquí es donde la cosa se pone buena porque aquí es 100% recíproco y donde como decimos doblar manita las dos partes doblar manita las dos partes nos quedan ¿cuánto nos queda? 15 minutos vamos a avanzar 15 minutos este versículo es bien fuerte porque dice vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿sabes? a mí me tocó a mí me tocó y lo hemos compartido a mí me tocó que había veces que yo estaba en un altar predicando había veces que yo estaba en un altar encendido con el fuego y hablando y gloria a Dios aleluya y de repente volteabas a donde estaba mi esposa y se me iba al gozo porque mi esposa literalmente decía eres un hipócrita y eso me como pez globo de repente y de repente ¿por qué? porque yo podía ser un excelente predicador yo podía ser un excelente lleno del fuego y todo pero muchas veces se quedaba así la predicación así ¿por qué? porque hay cosas que no estás haciendo en casa eso no es lo que la gente nos ve hacer no es como somos afuera para mí es importante que usted reciba una enseñanza para mí es importante prepararme para mí es importante que adquire conocimiento pero para mí es más importante que mi esposa mis hijas estén bien porque si esto está bien si este motor funciona entonces puedo darles para adelante con gozo con ganas ahora yo ahora yo me puedo sentar aquí en esta mesa a enseñar mi esposa se pone siempre allá enfrente y yo puedo hacerlo con gozo yo puedo hacerlo con alegría yo volteo ella me da me da una sonrisa ella me da me manda un beso porque ahora ahora yo puedo enseñar algo que estoy haciendo en mi casa que estoy practicando y no hay una experiencia más hermosa que eso pero cuántas de nuestras oraciones no tienen o están teniendo estorbo y no hablemos ni de Shabbat porque cuántas oraciones se quedan ahí en Shabbat no suben delante del padre no van para arriba porque hay un gran estorbo así que tus oraciones tu vida espiritual tu relación con Dios ahora también depende de la relación con tu esposa y créanme cuando yo entendí esto dije no hombre hijo trabajar doble o sea que mis oraciones mi vida espiritual mi relación con Dios depende también ahora de la relación con mi esposa y por eso es que y por eso es que muchos matrimonios que están teniendo problemas su vida espiritual está por los pisos no crece no avanza no sale hacia adelante porque si no puede arreglar lo físico imagínese lo espiritual son principios bíblicos son cosas que están en la escritura pero muchas veces no nos lo enseñan no aprendemos estos conceptos cuando usted arregle la situación cuando usted arregle el problema cuando usted aprenda a convivir en su matrimonio su vida espiritual va a crecer va a ir para arriba los dos vamos a ir para adelante durante mucho tiempo yo batallaba porque mi esposa decía tu ministerio tu llamado tu esto tu lo otro yo decía esta vieja no entiende no más padre pero cuando aprendimos esto el fuego que tengo yo la pasión que tengo yo ahora está en ella y vamos para adelante y no importa no importa la gente enfrente podemos conquistarla juntos porque ahora estamos en el mismo sentir pero antes era difícil porque yo tenía el fuego ella no yo tenía la pasión ella no yo quería ella no y no más no iba para ningún lado yo quería yo intentaba yo me esforzaba pero siempre había algo que me jalaba me jalaba me jalaba me jalaba era ella y siempre tú no quieres pero tú no entiendes ay pero tú esto ah pero cuando Dios quebró mi orgullo cuando Dios me dio a mí es cuando entendí y dije ah si ella no quieres por mi culpa si ella no quieres por mi y empezamos a trabajar y la cosa se niveló yo tuve que bajarme un poquito de volumen tuve que bajarle como 10 grados al ego mucho yo voy a que bajar tiene que bajarle bajarle como 20 grados a la vanidad y entonces ponerme los zapatos y entonces empezar a caminar juntos y ahora la carga es liviana mi yugo es fácil ligera mi carga ahora digo ay señor lo entendemos que entendible es Malaquías capítulo 2 versículo 13 al 15 pero ustedes aún hacen más el pueblo el pueblo el Dios amonestando al pueblo a través del profeta pero ustedes aún hacen más inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas y aún preguntan ustedes ¿por qué? oiga ellos venían y decían ay ¿por qué ya no aceptas nuestra ofrenda? ¿por qué ya no nos escuchas? Dios ¿por qué? y le dice y le dice el profeta pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven ¡ouch! padre ¿por qué no acepto mi ofrenda? padre ¿por qué no acepto mi ruego? padre porque le has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven era tu compañera y tú le prometiste fidelidad ¿acaso no es un mismo y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud ahora pregunta y con esto voy a ir cerrando ¿cuántas promesas no hemos olvidado que hicimos en un altar? ¿cuántas promesas no hemos no hemos roto que le hicimos a nuestras parejas en un altar? prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe en el ministerio donde nosotros estábamos era muy era costumbre decir me renuncio a todas renuncio renuncio a todas para entregarme a ti prometo serte fiel en la salud en la pobreza en la riqueza en la enfermedad hasta que la muerte nos separe tú y yo tú y yo nos comprometimos delante delante de Dios diciendo no va a haber nada que me separe que solamente la muerte y esa es una de las primeras porque ahora se presenta una mujer bonita te separa de tu matrimonio se presenta cualquier otra cosa te separa de tu matrimonio se presentan los hijos te separan de tu matrimonio porque hay mujeres que le ponen más tiempo a los hijos que al marido hay maridos que le ponen más tiempo al trabajo que a la mujer y hemos faltado a la promesa de nuestra juventud y el padre el pueblo venía y decía pero por qué y dice dice aquí ustedes inundan de lágrimas el altar del señor y lloran con grandes lamentos porque el señor ya no acepta con gusto sus ofrendas y aún preguntan ustedes por qué pues porque el señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven era tu compañera y tú le prometiste fidelidad acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu y que requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a quien a la esposa de su juventud prometiste amarla cuidarla honrarla respetarla y muchos fallamos prometiste cuidarlo honrarlo serle fiel respetarlo y a veces te le has subido a la autoridad que tiene él a veces ha sido más que él y has faltado a la promesa porque esto va al hombre pero también podemos aplicarlo a la mujer porque la mujer también hizo promesa no solo el hombre se comprometió en un altar la mujer también se comprometió en un altar nos comprometimos ambos hicimos votos hicimos tantas cosas que hoy en este día tanto yo como usted como todos los que estamos escuchando esta palabra somos culpables y tenemos que venir al arrepentimiento de decir he fallado no he cumplido no he cumplido a tantas promesas de las cuales yo me comprometí no he cumplido a tantas cosas de las cuales yo dije sí acepto no he cumplido por tanto soy culpable soy culpable vamos a ver cuál es la que sigue aquí hombre tus oraciones ahora dependen de tus votos matrimoniales hombre sé fiel y busca sabiduría para honrarla mujer atienda su casa manténgala en orden para que haya shalom es bien fuerte cuando te vas edifica su casa la necia con los pies la desbarata tanto responsable es el hombre como la mujer porque la mujer es la encargada de tener un hogar con shalom de edificar el hogar y eso no es fácil pero de esto estaremos hablando la próxima semana de la mujer así es que se terminó la parte del hombre pero ahora viene la mujer porque en este en estas conferencias en esta escuela para matrimonio tanto nos toca al hombre como también a la mujer porque acuérdese 100% de la culpa es del hombre nuestra del hombre 100% de la culpa es de la mujer mire ya déjelo así y otro siga siga así así es que no se pierda la próxima semana vamos a con la ayuda con la ayuda de nuestro dios todopoderoso vamos a terminar esta parte para seguir avanzando vamos a hablar de finanzas vamos a hablar de relaciones vamos a hablar de los hijos vamos a hablar de tantas cosas vamos a hablar de cuando dije relaciones sexuales yo no creo que no soy sexólogo así es que yo no me voy a meter aquí a decir bueno mire la biblia pero cuál es el orden bíblico de cómo nosotros podemos tener nuestra relación yo no le voy a decir esto esto es válido esto no esto puede hacer esto no vamos a entender cómo mantener la santidad de nuestra nuestro nuestro lecho nuestra cama qué significa honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla en esa parte además yo se la dejo a los sexólogos ay usted pregúntele al sexólogo pregúntele a los demás que no no es malo pero eso no es importante hablar en esto vamos a enfocarnos en las cosas a eso te refieres cuando dices sexualidad vamos a hablar no crea que ay nos van a hablar no 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 vamos a hablarle de qué sucede cuando un hombre y una mujer se han unido la biblia nos dice pablo dice el que se llega el que tiene relaciones sexuales con una ramera llega a ser uno con ella entonces hay una parte espiritual que nosotros ignoramos que pasa dentro del plano legal en las relaciones sexuales y hay matrimonios que no hemos roto legalidades todo esto nos afecta todo esto nos hace pedazos todo esto nos destruye esa es la parte que me importa que usted aprenda no que es legal que puedo que esto que es lo otro no olvídese vamos a aprender lo que nos va a llevar hacia adelante próximo sábado a las 7 de la noche misma hora próximo domingo ah yo estoy perdóneme yo no sé ni en qué día vivo he enseñado lunes he enseñado lunes he estudiado martes he estado miércoles he estado toda la semana he estado así que no sé ni en qué día vivo así es que domingo a las 5 imagínese domingo a las 7 de la noche por aquí nos vemos así es que próximo domingo así es que nuestras oraciones dependen de nuestros votos matrimoniales hombre esto es serio mujer no solo es el conflicto físico hay una guerra espiritual no deja avanzar por eso que tienen matrimonios empleitados por todos lados y nosotros y nosotros queremos que haya matrimonios firmes matrimonios saludables nosotros queremos que la próxima generación sea una generación que tenga un estilo de vida que sea de bendición próximamente con el paso del tiempo vamos a tener la escuela la que tú vas donde le vamos a enseñar a nuestros jóvenes prepararlos para cuando ellos lleguen a tener una relación y ellos piensen en matrimonio ellos tengan el conocimiento completo a lo que van a entrar y cuando entren caminen en bendición caminen sean luz sean lámpara y no pasen todo lo que nosotros estamos pasando pero vamos paso a paso vamos caminando vamos aprendiendo necesitamos la ayuda de todos ustedes como absorbiendo el conocimiento aplicándolo practicándolo para que podamos ser un pueblo que refleje luz y que sea que cuando pero ustedes porque están así ah mira es que hemos aprendido esto hemos adquirido esto la escritura nos ha dado revelación de esto para que la gente vea que hay un Dios que restaura que hay un Dios que sana que hay un Dios que puede arreglar lo que se ve inarreglable que hay un Dios que puede reparar lo que está mal hay un Dios que puede traer a familias que están a punto del divorcio hacerlas más felices las más llenas de amor y que podamos ser el reflejo de nuestro Dios aquí en la tierra así es que la próxima semana no se lo pierda vamos a estar a vamos a estar hablando de todas estas cosas interesantes así es que vamos a orar espero que usted haya disfrutado esta enseñanza damos gracias a todos los que se conectaron yo sé que hubo personas de Guatemala hubo personas que estuvieron conectadas nuestra nuestra hermana ¿dónde está el nombre? se me olvidó por aquí está Araceli Velasco nuestra hermana Angélica Angélica Amado y todos los que son de casa gracias por el tiempo gracias a ustedes gracias a ustedes que están aquí para escucharla lo poquito que podamos enseñarle lo poquito que podemos hacer de bendición no nos crea todo lo que nosotros decimos siempre vaya a la escritura siempre verifíquelo y déjeme orar déjeme hacer una bendición antes de irnos antes de orar antes de orar hay alguna pregunta o hay alguna algo que ustedes quieran compartir déjeme no la música está está diferente ok amén ¿quién dijo yo? déjeme a ver si encuentro la la aplicación aquí está ok bueno nadie dijo yo ok gracias a todos entonces se fueron los hombres me dejaron solito miren nomás me dejaron solito no se preocupe estoy acostumbrado aquí el único que me apoya es mi perrito Max somos los únicos los únicos hombres de aquí así que estoy acostumbrado siempre son tres contra uno así que ya eso ya ya he vivido acostumbrado a ser a ser minoría sé lo que sé lo que significa ser minoría así es que padre te damos gracias bendecimos su nombre gracias padre por la oportunidad que tú nos has dado de conectarnos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos cada uno de estos matrimonios guerreros fieles que estamos aquí para para adquirir este conocimiento esta sabiduría gracias porque hay muchas muchas áreas de nuestra vida que desconocemos a muchas áreas de nuestra vida que no entendíamos padre pero a través de la revelación de tu palabra a través de la guianza de tu espíritu padre de tu rúa de tu espíritu santo tú nos enseñas tú nos revelas padre te pedimos que podamos poner en práctica el conocimiento que tú nos das te pedimos que podamos poner en práctica padre lo que tú nos estás revelando para hacer de bendición en nuestros hogares que cada hombre pueda crecer pueda tomar ese lugar de representante tuyo en cada matrimonio padre que para que sus oraciones sus ruegos sus plegarias suban hasta tu trono padre y no haya estorbo padre haznos entender que hemos fallado haznos entender que tanto tanto hombres como mujeres hemos violado muchas de las promesas que dijimos delante de ti en un altar padre muchas de las cosas que nos comprometimos hemos fracasado hemos pecado por tanto en nuestra hora padre nos arrepentimos te pedimos perdón padre pedimos tu misericordia pedimos tu favor pedimos tu amor padre para que tú nos perdones padre porque hemos reconocemos que hemos fallado en muchas áreas padre reconocemos que hemos sido negligentes reconocemos que no hemos cumplido padre a cabalidad el pacto y las promesas que un día en un altar dijimos delante de ti padre pero ayúdanos ayúdanos a restaurar ayúdanos a cumplir ayúdanos a caminar siendo fieles padre en lo que nos comprometimos en lo que prometimos padre que cada uno de nosotros podamos tener el amor que viene de ti el amor que tú nos diste a través de Yeshua a través de Jesús que nuestro corazón pueda ser inundado de amor para llenar de amor a nuestras esposas padre que nuestras mujeres sean llenas de autoestima padre que seamos responsables de cada mañana hacerlas sentir honradas valoradas padres respetadas que nuestras esposas vean en nosotros un cambio una transformación que nuestras esposas vean el amor tuyo a través de nosotros padre que podamos ser dignos representantes de tuyos aquí en la tierra a través de nuestros matrimonios padre permite que cada una de mis hermanas puedan amar puedan honrar puedan respetar a sus maridos padre que el corazón de cada uno de sus maridos esté confiado viendo el amor viendo la honra viendo el corazón que se desborde de amor hacia cada uno de ellos padre que tú traigas una restauración en cada uno de los matrimonios padre que en los próximos días en los próximos meses en este próximo tiempo padre tú restaures a las familias que nuestros familiares que las personas que tienen contacto con nosotros sean las primeras en ver que nuestro matrimonio ha surgido un cambio ha surgido una transformación que ellos empiecen a preguntarse qué pasó qué sucedió padre que ellos vean que hay un Dios que entró en nuestro matrimonio nos cambió todo nos dio el entendimiento nos dio la sabiduría nos dio el conocimiento para poder transformar una situación complicada en algo de bendición en algo que es placentero en algo que es lleno de felicidad y a través de eso podamos formar un lugar donde nuestros hijos crezcan siendo sanos siendo padre figuras que van a ser los próximos hombres y mujeres que lleven un matrimonio saludable y un matrimonio de bendición a una sociedad que es una sociedad que no tiene valores una sociedad que no conoce la santidad una sociedad que no conoce lo que es un matrimonio sano y un matrimonio saludable padre en estas generaciones corrompidas necesitamos hombres y mujeres que traigan el valor y la restauración a cada uno de los matrimonios padre y yo te pido a través de tu amor a través de tu misericordia ese privilegio y ese honor levantamos la mano en esta noche padre levantamos la mano y decimos gineni enos aquí padre para poder ser esa luz enos aquí para poder ser esa bendición en cada uno de nuestros matrimonios padre obra en la vida de mis hermanos obra en la vida de mis hermanas y que podamos ser de bendición en cada uno de nuestros matrimonios padre guarda mis guarda mis hermanos guarda mis hermanas guarda cada uno de ellos que está saliendo a sus trabajos padre en esta situación complicada oramos no porque tengamos temor sino oramos dándote gracias porque sabemos que tú eres el que nos guarda nos cuida y nos protege padre y salimos a la calle confiados padre que sobre nuestra vida no vendrá ningún mal porque tú eres el que nos guarda porque tú eres el que nos cuida ayúdanos a ser merecedores de tanto amor y tanta gracia padre ayúdanos a comportarnos como dignos representantes para merecer tanto favor tanto amor para merecer que tú siempre te estés al pendiente de nosotros padre que nunca haya necesidad de ninguna cosa en nuestros hogares tú que tú siempre pongas un techo un vestido que tú pongas alimento y que nunca falten lo necesario en nuestros hogares ayúdanos padre guarda mis hermanos que están guardados en casa padre que no salen dale sabiduría dale inteligencia para lidiar aún con los niños que están ahí en casa dale la paz dale la sabiduría que haya shalom en cada uno de los hogares y que podamos ser bendecidos padre en el nombre de yeshua padre te damos gracias que adonai les bendiga que adonai les guarde que adonai haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y que les conceda la paz y si lo decimos en hebreo diría que el espíritu de nuestro mesías yeshua more en cada uno de nosotros nos tenga en paz y nos conceda de su gracia y de su favor amén familia bendiciones descansen nos estamos viendo shalom 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 en nuestro ministerio y nuestro programa algo nuevo para ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita tocarte los ojos la nariz y la boca limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar evita el contacto con personas enfermas quédate en casa si estás enfermo mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel Torah un estilo de vida sábado 11 de la mañana no se lo quiere perder acuérdese la Torah es un documento legal la Torah son instrucciones de vida la Torah no es una religión la Torah no es un movimiento la Torah son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñar lo mejor aquí en la tierra acuérdese somos salvos por gracia pero en la obediencia hay bendición y de eso se trata la Torah de enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra y cómo ser una luz cómo ser la sal de la tierra los esperamos para estudiar juntos sábados 11 de la mañana Torah un estilo de vida en algo nuevo para ti bendiciones suscríbete